En este edificio, don Benito Pérez Galdós puso una pequeña editorial que llamó, para no complicarse la vida, obras de Pérez Galdós. Don Benito llevaba 30 años escribiendo, era un autor consagrado y tenía problemas con su editor, entonces pensó que era buena idea vender directamente sus obras. Don Benito hizo grandísimas tiradas de libros, que dejó en depósito a libreros de poca confianza. Se encontró con 60.000 libros uno encima de otro, imaginaos, uno sin vender y otro sin cobrar. Y ya sabéis lo que pesan los libros en las mudanzas. Se cuenta que antes de cerrar, Galdós estrenó una obra en el Teatro Español, con tanto éxito que sus seguidores le cogieron a hombros y cargaron con él hasta aquí, gritando, ¡Viva Galdós! ¡Viva Galdós! Hasta que uno de los que cargaban con él dijo que viva, pero que viva un poquito más cerca. ¡Viva Galdós!